La actriz Adelfa Calvo está a punto de estrenar El Autor, la nueva película de Manuel Martín Cuenca que llegará a la cartelera en noviembre después de pasar en los próximos días por el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Con Adelfa Calvo hemos hablado de su personaje, de su deseo de volver al teatro y de su afición a cantar. Adelfa Calvo hace de portera en El Autor, un papel alabado por la crítica en el que refleja a la mujer real que quiere vivir la vida y lo entrega todo. Si nosotros tenemos la mente tan abierta, la gente del cine y de la cultura, ¿por qué se nos exige a la mujer en el cine tener una talla 36? Si hay muchísimas mujeres que no la tenemos. Yo tengo 55 años y habrá muchas mujeres de 55 años que tengan ese cuerpo y que quieran tener sexo y que quieran amar. Y por eso he hecho la portera. Comparte reparto con María León, Adriana Paz, Javier Gutiérrez y Antonio de la Torre. Le espera Sevilla y luego el estreno comercial, pero Adelfa no quiere alejarse del teatro. Quiero retomar el teatro porque yo vengo del teatro. He estado durante 20 años en una compañía, Brea Teatro, de Málaga, yo soy de allí. Y bueno, luego empecé en la tele, me ha ido bien, he hecho algunas películas, cosas pequeñitas, pero he trabajado con varios directores importantes, pero nunca como este regalo. Es hija de Adelfa Soto, nieta de La Niña de la Puebla y de Luquitas de Marchena. En el autor demuestra lo bien que sabe cantar. De ahí vengo, esa es mi base, el flamenco, la copla. Y lo que pasa es que a mí me dio por el teatro, pero la genética no se ha portado mal conmigo. Y sí, me ha dado la oportunidad de cantar una hermosa canción de José Luis Perales. Adelfa Calvo ha estado siete años en el secreto de Puente Viejo y la pasada primavera fue premiada en el Festival Málaga Cine en Español.